La Secretaría de las Mujeres y la Delegación en Coahuila de la Secretaría de Desarrollo Social firmaron un convenio de colaboración mediante el cual se busca reforzar las acciones que se han emprendido durante la presente administración. A nivel nacional la Secretaría de las Mujeres tiene un vínculo fuerte con Cedesol Nacional, ya que uno de los programas fuertes donde se atienden a las mujeres en situación de violencia con nuestros módulos de atención proviene de Cedesol. Algunos programas que ambas dependencias llevan a cabo en coordinación son el Seguro de Vida denominado Jefas de Familia, cuya finalidad es asegurar el futuro educativo de los hijos en caso de que las madres falten, guarderías para madres trabajadoras y opciones productivas para que la gente del campo emprenda su negocio. Todo es gratuito, es gratuito los trámites, entonces es para fortalecer ya lo que se está haciendo aquí en los centros de justicia y en la Secretaría de las Mujeres a través de sus módulos. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCJ Informó, Diego Obregón.